¡Café picante! Brigitte Batiste Antonio, ¿cómo estás? Bienvenida al Café Picante Qué gusto estar aquí Al fin llegó ¿Al fin? ¿Al picante? Porque Brigitte tiene ocupaciones no solamente en este país, sino por fuera Muchos de ustedes lo sabrán, Brigitte Batiste es la directora del Instituto Alexander von Humboldt Que es como la punta de lanza fundamental en materia teórica, práctica, sobre toda la problemática ambiental en el país Un instituto del Estado Del Estado Que no sé si le da filo a la lanza o la pone Roma O la Roma Y la religieron, volvió dos años más de directora del Humboldt Sí, la Junta Directiva me confirmó por dos años más Perfecto Bueno, a raíz del final, entre comillas, de la guerra O del enorme descenso de la guerra en el país Vuelve y se plantea el tema fundamental del tiempo que transcurre, que es el problema ambiental Y uno se pregunta de una manera muy general, Brigitte ¿De qué magnitud es, pongamos el nombre, el destrozo sobre los recursos ambientales y la sostenibilidad ambiental de este país en estos tiempos? Yo diría que es espeluznante ¿De verdad? En un término así que a veces puede parecer muy apocalíptico, que a veces puede significar que no estamos haciendo nada, que no la estamos logrando Pero en general el planeta está muy mal Sí Pero en Colombia no la logramos No la logramos pese a la estructura que tenemos del sistema nacional ambiental Pese a muchos éxitos en muchos frentes y gestión que no siempre es bien reconocida Sí creo que el tema, por ejemplo, de la deforestación nos está indicando que la capacidad de gobernar el territorio La capacidad de estar presente en el ordenamiento, en el apoyo a las comunidades o a las autoridades Es muy, muy bajita Y que estamos confundiendo de golpe gobernar biodiversidad y ambiente con el ejercicio desde las oficinas El ejercicio de la normatividad, el edificio de la planeación Que son cosas que hay que hacer pero que tienen que tener correspondencia en lo local Y pues aparte de la deforestación seguimos teniendo este problema de la contaminación De ríos por mercurio y por minería en el Amazonas, en el Cauca, en el San Jorge Y los niveles son trágicos El pescado colombiano está alcanzando unos niveles de toxicidad Que lamentablemente ahora se ven en los peces Y dentro de 2, 3, 5 años comienzan a verse en la gente, en las nuevas generaciones Y eso va a ser trágico Brigitte, si no lo entendí mal De pronto como que hay una estructura teórica y mental y científica suficiente Pero en la traslación de la teoría a la práctica y a las regiones está el problema Es decir, que es como una letra muerta Sí, sí, en gran medida Y decía yo que estamos a puertas de que se pierda la confiabilidad En los discursos y en los planes Porque hacia afuera todo es maravilloso El país de la biodiversidad Somos realmente reconocidos como una potencia en ese sentido Y también somos muy creativos Y tenemos una institucionalidad interesante Pero no logramos detener el cambio ambiental negativo Los logros son muy puntuales Muy asociados con algunas corporaciones autónomas Con algunas ONGs, universidades o entidades del Estado Pero que uno diga estamos revirtiendo la tendencia Todavía no Y yo creo que sí Que tiene que ver con esa dificultad Para construir un discurso consistente Con las prácticas del desarrollo Para usar esa palabra que es tan ambivalente en lo ambiental Pero si queremos realmente conservar y producir Pues eso hay que volverlo una estrategia en la agricultura Si queremos hacer minería responsable Eso hay que volverlo una estrategia En el Ministerio de Minas y Energía Y la construcción de las políticas y los discursos ambientales Pareciera que todavía está muy metida Como en el ámbito de los ambientalistas O de los ambientalistas digamos oficiales Y no se convierte en materia de trabajo en los sectores Entonces esa es la preocupación Esa es la preocupación Brigitte, en relación con la disminución gradual Por un lado del conflicto armado y social Desde luego Pero por el otro lado también con la consolidación De nuevos actores del conflicto De nuevas dinámicas del conflicto Como los grupos que llaman residuales de las FARC A ver qué tan residuales son Todo el paramilitarismo y toda la intencionalidad con la coca ¿Cómo ve usted, cómo balancea eso En la parte positiva de la paz Y en la negativa de la regeneración de un conflicto ¿Y qué influencia negativa tiene sobre el territorio colombiano? Bueno, en lo positivo Indudablemente sí ha habido una posibilidad De acceder a espacios en los cuales nunca se había podido trabajar A trabajar con organizaciones civiles Y comunidades que estaban completamente en manos Digamos del conflicto Y ahí han surgido ideas Han surgido experimentos Hacia la sostenibilidad de alguna u otra manera Lo local está produciendo muchas cosas muy bonitas Tenemos listados de proyectos pequeños De grupos de familias Y cosas que se están impulsando Cosas interesantes Pero al mismo tiempo Como que esa ventana comienza a cerrarse Porque estos grupos están ya volviendo A dominar el territorio Por el control de las rutas de narcotráfico Cultivo de coca Cultivo de coca También la apropiación La gran apropiación de tierras Sabemos que son los grupos paramilitares De la costa Que están llegando al Amazonas Los que están siendo responsables De la deforestación Para la captura de tierras Para los agentes que después van a especular Con esa tierra Entonces ahí tenemos Unos vasos comunicantes trágicos Que van a reproducir el conflicto Como se produjo en Córdoba Y en Antioquia En los años 60 Además de la coca ¿Qué tan negocio es la madera? Porque pareciera que también La intencionalidad es de un doble negocio No sabemos si es madera Porque lo que están talando Lo están quemando O sea, ni siquiera lo aprovechan No lo aprovechan Esto lo queman Echan semilla de pasto Y pues tienen todos los subsidios negativos Todas las señales negativas De un estado que no piensa en la conservación Sino que promueve la ganadería Entonces pues hay Conseguir tierra que vale cero Con vacas subsidiadas Con toda la infraestructura Para que la ganadería surja Pues eso es una tragedia cantada Claro Hay gente que dice Que lo señala así Que paradójicamente La retirada La desmovilización Y la ausencia de las FARC Dejó desprotegido Una buena parte del territorio ¿Qué tan cierto es usted para ustedes? Sí, para mí es totalmente evidente O sea, las FARC sí controlaban En la medida en que gobernaban Ejercieron una forma de gobernanza Claramente pues Había unas reglas de juego Que por supuesto yo no comparto Pero que implicaban un código De comportamiento para la población civil En la medida en que desaparece ese código No hay Barreras Barreras Y el Estado no llega Para poner el orden O ofrecer los servicios Que debe ofrecer O sea Y quedan Las tierras quedan sin Dios ni ley Como diría Y el Estado no previó Los mecanismos para suplir A las FARC en el sentido ambiental Yo creo que no Yo creo que no los previó Gravísimo Y además la coyuntura Del cambio de gobierno Fue muy dura En la medida en que con un cambio de régimen ideológico Entonces el proceso de apoyo Por ejemplo a las políticas de desarrollo rural integral Están muy bien entredicho Y eso es uno de los pilares fundamentales De la gobernanza rural Lograr llegar a las comunidades Con propuestas de educación De producción sostenible De seguridad alimentaria De servicios públicos Y eso se está demorando infinitamente Entonces las comunidades están viendo Que la paz pues eventualmente les quitó un actor armado Pero no les entregó nada a cambio Y se están radicalizando nuevamente Y entonces vamos a empezar a volver a vivir conflictos Del mismo tipo Y en esa medida Puede ser de algún modo creíble Que dentro del Estado y el nuevo régimen Que es pues como la reciclada fundamental del uribismo Con todo lo que implica Se ha incrustado la idea De que no hay calentamiento global Un poco a lo Trump Es decir ¿Hay una influencia en Colombia Sobre esa posverdad gigantesca? Pues yo espero que no No la había escuchado Hasta el momento no Y afortunadamente el ministro Pues es un ministro muy ilustrado Es una persona que viene el IDEAM Muy consciente Digamos de la problemática ambiental Y de la conflictividad ambiental regional Y ha propuesto cosas muy llamativas Sobre la prevención del conflicto Y la sostenibilidad Yo quisiera creer que eso es un mal chisme O un mal chiste Pero todo puede suceder en las tierras En que vivimos A ver, un poco las cifras, Brigitte Primero con el magno problema de la deforestación Se han situado las zonas más perjudicadas por la deforestación Evidentemente la frontera agrícola La zona amazónica, la orinoquía ¿Qué cifras maneja usted? ¿Y qué realidades precisas de destrucción del bosque hay allí? Las cifras oficiales son buenas Y comparemoslas con lo internacional ¿En qué veía Colombia está más o menos? Las cifras oficiales son buenas Porque los observatorios de deforestación Que están instalados en el IDEAM Y en las corporaciones Son buenos y son verificables Entonces tenemos las imágenes de satélite Tenemos... El día a día lamentablemente lo estamos viendo El metro metro de la tala Está sucediendo ante nuestros ojos Y eso es aún más doloroso Porque uno decía en el pasado Hay que esperar a mirar qué pasó este año Con base en las últimas imágenes de satélite Con base en las últimas reportes regionales Pero hoy en día lo vemos Así, el IDEAM lanza las alertas Hacia allá va la deforestación Van a cortar este... ¡Ay, lo cortaron! Mañana... ¡Ay, lo cortaron! ¡Hijo de madre! Es muy doloroso, muy frustrante Ahí la estrategia de la burbuja La fiscalía Las fuerzas militares Están en algunas zonas muy activas La represión Y no la educación Ah, pues eso sí Es control... Militar al oeste A lo que hizo Brasil En su momento De involucrar a las fuerzas armadas Como sistema Y mira el resultado en el Brasil Que es como el índice más... Otra vez está... Y entonces las cifras, Brigitte Estamos alrededor de las 215 220 mil hectáreas al año Seguramente Tendremos malas noticias este año Como cierre Y sobre todo Guaviare Se está comiendo esa frontera agrícola Hacia Chiribiquete De una manera muy rápida ¿Puede entrar al parque en un momento? Sí, no... Entiendo que ya hay la orden De entrar al parque Y eso es gravísimo ¿Pero la orden de quién? La orden de los acaparadores de tierras En cabeza de la presidencia Y todo eso revuelto con ganadería Y perico y etcétera Todo, todo revuelto A ver, es hágale ¿A quién se queda con la tierra? Y luego están los planes viales Porque realmente lo que viene Es el plan vial Que es el que valoriza la tierra Y el que genera el ciclo De enriquecimiento inmobiliario Digamos, o enriquecimiento por valoración Un progreso que está un poco destinado al atraso Sin desconocer la necesidad de las carreteras Y todo eso No, pero en esta zona no necesitamos carreteras Los discursos son de que hay que Con tal de llevarle cebollita y tomate A los campesinos Y un mínimo de mercadito Y que puedan sacar el plátano Estamos abriendo frentes A mil kilómetros de Villavicencio ¿Y cuál sería teóricamente, Brigitte La solución económica y política de eso? Manejo del bosque Manejo del bosque en pie Reconocimiento de una O construcción de una política forestal productiva Que le entregue a las comunidades El manejo de concesiones forestales Al modelo mexicano, guatemalteco Yucateco O de muchos otros países del mundo Porque Colombia no tiene política forestal Realmente, Colombia Ha dejado este ámbito Completamente a la deriva Después de que se cayó El código forestal O la ley forestal Del primer gobierno Del presidente Uribe Por falta de consulta previa Siendo que lo que más Deberíamos tener en este país Son bosques manejados Bosques manejados Por comunidades negras Por comunidades indígenas Por comunidades campesinas Con una política de aprovechamiento Con una política de aprovechamiento De aprovechamiento de madera De aprovechamiento de productos no maderales Del bosque Con una política de cadenas productivas Y agregación de valor Para que la gente se quede en el bosque Y maneje el bosque Justamente esa es otra preocupación Dirán, no, que son minorías nacionales Que es poca gente Pero uno se imagina el impacto Cultural también Y el impacto social En las comunidades Que han Que han garantizado La sostenibilidad Estamos hablando De los indígenas En buena parte Y de campesinos Y de afros En esos territorios Hay una destrucción cultural Es decir La pregunta es así De obvia ¿No es cierto? La destrucción ambiental Implica una destrucción cultural ¿Cómo juega eso? Claro Porque hay una ruptura De todos los referentes territoriales Hay una ruptura De las relaciones De producción Y de los modos de vida Hay una ruptura De las transmisiones De conocimiento Entre generaciones Y de las prácticas Que se han construido En el proceso A veces de destrucción Pero también Milenario De cuidado Entonces el acervo Que se pierde No es solamente El CO2 Que se evapora O la biodiversidad genética Sino se evapora Un modelo De mundo Y una experiencia Valiosísima De alguna manera Uno siente Que en el país Hay unas tendencias Premodernas Y otras Modernas Y postmodernas El que más reivindica Su vocación ambientalista Es Petro Y hay otros sectores Que no El balance Como de lo político Y lo ideológico Yo sé que usted es un funcionario Y que a veces le queda jodido Decir esas vainas Pero ¿Qué puede opinar En ese sentido? Si hay digamos Cada vez más Una construcción De unos discursos Ambientales Más maduros Eso si lo va uno viendo Y en el debate Entre los partidos O entre las fuerzas de política Van apareciendo ideas Cada vez más robustas Respecto a las transiciones Sobre todo aquel cambio Bueno ¿Cuándo y cómo Vamos a pasar de ser Productores de carbón Y petróleo A ser Fósil digital Exacto ¿Cuándo vamos a dejar eso? Entonces ya La sociedad civil Pues la sociedad civil Grita mucho Y protesta mucho Pero para eso está Y lo que tenemos que responder Desde los institutos Desde las universidades Es con propuestas concretas Para que eso suceda Y tenemos que ayudarle Al gobierno A que se implementen Esas cosas Pero eso requiere Una articulación Y una capacidad De gobierno Que es la que todavía Estamos por construir Una idea del Congreso De la República Debería estar legislando Mucho más En ese sentido Y no regresivamente La reforma fiscal Debería ser mucho más ambiental Que Alcabalera Con todo el respeto Por el ministro Por la vía Ya pague mis impuestos Este año Sí, creo que aún No se consolida Una política ambiental Pero sí Hay señales De que esto Es inevitable Y de que Bueno, en las próximas Tres, cuatro Generaciones políticas Es decir, gobiernos Tenemos que tener Un ajuste constitucional Unos ajustes De cultura ambiental O nos vamos Para el caño O sí La desaparición Y mucha gente En ese sentido La más crítica Y la más fuerte En su posición Dicen No, el problema Es como con la corrupción La corrupción Es el Estado El estatus quo Es quien ha montado El estatus quo En general No sé Sin particularizar La destrucción ambiental Del país Luego no es posible Sin generar Unos cambios O unas reformas Mucho más profundas ¿Usted ve eso? No sé cómo Es porque no ve Uno ve Pues con un control político Desde el poder Sí, uno ve Un Estado Cada vez digamos Más chiquito Con menos dientes Con menos voluntad Aunque hay salidas Que uno dice Bueno, de golpe Son funcionales En ese proceso De transición Como lo que llaman Las economías verdes Que son Con el reencauche Del modelo Neoclásico De la economía Hacia una Hacia un capitalismo verde Pero realmente Colombia es un país De mercado Y entonces Bueno, vamos Vamos incorporando Las externalidades ambientales Al modelo productivo Y de golpe Ahí vamos a construir Suficiente diversidad De opciones Como para que haya Que las generaciones Que van llegando Sean un poquito Más cuerdas Y digan Oiga, mire Si es por aquí Hay que hacer Unas reformas Ya un poco más profundas Pero yo no sé Si eso se va a dar Con una ruptura Así drástica En el 2025 2030 Pero la tendencia Pareciera que fuera Como una Para no ponerle Nombres políticos Como un viaje Hacia un equilibrio ético Entre el mercado Y la sostenibilidad Ambiental del país Un poquito Un poquito Por lo menos En el plazo Más cercano En el plazo Más cercano Usted y yo Que somos Cuchas Pues ya podemos Tener una mirada Sobre las nuevas generaciones Yo se lo digo Personalmente Para mí es Esperanzador Si ¿Cómo siente usted En el futuro De la naturaleza Y de la vida En el país A los pelados? Estoy Realmente es lo que Me mantiene viva ¿Cierto? Viajo mucho Viajo por todo el país Viajo por fuera Me encuentro Con grupos De jóvenes Haciendo cosas Por todas partes Buscando alternativas Muchos jóvenes urbanos Tuve el gusto De encontrarme En el aeropuerto de México Con un grupo De jóvenes De Soacha Que está trabajando En educación De minorías En temas de derechos humanos Y ustedes ¿Quién les paga? ¿Qué hacen? No Nosotros nos levantamos Las cosas Nosotros hacemos Hacemos arte Hacemos Estudiamos Son Y así en el campo Por todas partes Uno ve Cientos de iniciativas Experimentos Y los jóvenes Están dos años En este experimento Y saltan al siguiente Yo creo que se está Reestructurando La base Tanto cognitiva Como de capacidades Humanas De la sostenibilidad Y tengo mucha Mucha fe En que eso va a funcionar ¿Será que esas generaciones Que van a Insurgir Que no solamente A surgir Serían capaces En Colombia Y en el mundo Desde luego En un momento Dar el cambio Fundamental De la concepción Del progreso Es decir La cosa es fácil Ligit Podría haber En las dinámicas Y prácticas Filosóficas Y en el terreno Una cierta calidad Humana De regreso ¿Por qué se lo digo? Porque yo siento Que por ejemplo En lo ambiental Y en otros temas Estamos en el medioevo Es decir Lo causamos Y estamos navegando En la oscuridad ¿Será que los pelados Nos sacan de la oscuridad? Ya no estaremos Se requiere una ruptura generacional Se requiere Digamos Yo hablo mucho De las transiciones De negociar El cambio Y todo Pero realmente Creo que el mundo Se va a enfrentar A un proceso De colapso Y de ruptura Y que estos jóvenes Y estas personas Son capaces De navegar En esas áreas Tan inciertas Con propuestas Y sí Sí va a pasar Pero a nosotros Nos va a tocar Pues no sé Qué tan duro En el asilo Y usted dice Virginia En navegar Inmediatamente Uno dice ¿Dónde se navega? Pues en el agua En el agua Bueno sí Se puede navegar En el aire Los aviones También navegan Lo del agua Tanto en el país Como en el mundo Pues las especulaciones La guerra del agua La privatización Del derecho al agua La botella empacada Todas esas cosas Lo del agua Es tan premonitoriamente Nefasto El futuro del agua Del planeta Como nos lo dicen Algunos Que pueden ser apocalípticos O no Yo creo que Hay las dos caras De la moneda Si hay un riesgo Muy muy grande Colombia está Realmente en una situación Privilegiada En términos de agua Aún Aún Aunque le ha empuercado Todo lo que ha podido Uno con cianuro Con caca Con restos industriales En fin Con plástico Hoy en día Micropartículas Pero Al mismo tiempo El cambio climático Nos está impulsando A tomar unas medidas Muy Directas De gestión del agua Y hay gente Con mucha conciencia De que el agua Es el tesoro De verdad Y cómo manejar El agua En esos contextos Y qué es lo aceptable Y no aceptable Tal vez por el agua Van a salir Esos nuevos códigos De ética y comportamiento Yo veo una cosa Para que sigas en el tema Que como el agua Es el tesoro Igual lo van a tesorar Es decir Se va a convertir En un elemento Cada vez más fuerte De la acumulación Es muy posible Es muy posible Porque además Toda la producción industrial Se hace con base en agua Entonces la huella Hídrica De las grandes empresas Va a irse incrementando Pero también Tienen que aparecer Esas Esas contraprestaciones Y esas responsabilidades ambientales Empresas cerveceras Empresas Que nos gustan tanto La cerveza Nos gusta tanto Estaban diciendo Uy Si el agua Es nuestra materia prima Tenemos que garantizar Que haya agua Y hay que garantizarla No solo para nosotros Porque Pues no solo de cerveza Vive el hambre Tenemos que combinar Con otras cositas Oye El fracking Que sí Claro Negocio y billete Que no Que tan nocivo Viene siendo eso Y para donde vamos Lo van a lograr De meternos el fracking Es muy probable Es muy probable que sí Pero Hay tiempo Para Analizarlo con cuidado Yo creo que no debería ser Una propuesta De corto plazo Personalmente Hay una comisión Actual Muy bien estructurada Que está Construyendo diálogos Con todos los opositores Al fracking Está recogiendo Toda la información Que se puede Es una comisión Técnico Científica Donde hay mucha gente De la nacional Mucha gente Realmente muy sólida En ese trabajo Y deben producir Un reporte Para enero Para febrero Sobre esa Esa condición Que me parece Un acto muy positivo De gobierno Hacer ese llamado A la academia Dígame ustedes Un poco Cómo ven los riesgos Y los beneficios Pero no inmediatista En el sentido De que todavía Hay recursos De explotación De hidrocarburos De petróleo Que no hacen necesario El fracking Es decir En el mar Y en las diferentes opciones Que tiene Copetrol Y las otras No, pero Tenemos gas Para 20 años Que eso no es mucho Tenemos petróleo Para 8 Digamos que lo estiremos Para 15 Realmente lo que Les preocupa Es el tema fiscal El tema de los aportes De seguir exportando Y el billete Con el cual Construimos infraestructura Diz que hacemos educación Y combustibles fósiles En el mundo En esas perspectivas De cuánto queda No queda Para más De que si no queda Y no debería Usarse Más allá Del 2025 Es que es mañana Y por eso La transición energética Probablemente es la prioridad Que tiene Europa China Y uno de Estados Unidos Que está pensando Pero en general Los países Poner muros Está pensando Oiga Se me quedó un poco Como lateralmente Sobre la frontera agrícola Y la deforestación La orinoquía Se ha señalado Que también Se convierte En una cosa grave La orinoquía Tiene todo este Proyecto de Transformación De las altillanuras En sistemas Agroindustriales En palma Puede ser Palma, Ojo, Caña, Soya, Maíz Ganado Más bien poco Incluso forestales Caucho Acacia Meucalipto Otros Teca Hay espacio La orinoquía Tiene espacio Para montar Una nueva generación Digamos De plantaciones Pero lo que estamos Insistiendo Es que debe hacerlo Con las salvaguardas Ambientales Que garanticen Persistencia Biodiversidad Respeto a los derechos De las comunidades locales Que no Homogeneicen El territorio Y que le den espacio A la naturaleza Porque de ella Dependen además Entonces la propuesta Es miti miti De las tierras Que legítimamente Se puedan poner A producir En sistemas Agroindustriales Es la clave De la vaina Por supuesto Que ecológicamente Hablando Dispongamos De la mitad Para la producción Intensiva Y la mitad Para el funcionamiento Ecosistémico Y todos ganamos Y todos ganamos Nunca lo van a entender Soy un poco pesimista Ojalá, ojalá Pero mira Hay señales chéveres Palma En los sobrevuelos Que hizo El Guaviare Dijo Esa palma No nos gusta Esa palma No debería estar ahí Y no es la palma Que queremos para Colombia ¿Y es palma legal o ilegal? Es palma ilegal 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 Los únicos cultivos ilícitos Que hay en Colombia No son los de coca Tenemos arroz ilegal Tenemos palma ilegal Tenemos papa ilegal En los páramos Es decir Debemos empezar a pensar Que la agricultura Y la base productiva colombiana Cada vez más Ronda la ilegalidad Y la corrupción Y eso ya Producir comida De manera ilegal Esa va a ser un poco duro En el ámbito internacional Y el agua ilegal Y el agua ilegal Voy a terminar siéndolo Para terminar los puntos precisos La minería Tanto la legal Como la ilegal ¿Qué tan nocivo Es lo que está ocurriendo Con eso? Ya hablaba usted De las contaminaciones Etcétera Pero Sí La minería ha cambiado Y mentalmente nociva Además Sí, sí, claro Pues es toda esta discusión El oro El bullionismo español De la conquista Todavía estamos Todavía estamos En esa jugada Pero el oro es un bien de consumo Apreciado globalmente Es en la India Donde compran oro Para tener el capital En las joyas de las mujeres En las familias Entonces es Hay alguien que valora el oro Por tanto Pues en la economía de mercado Alguien tiene que producirlo Listo Hagámoslo Pero hay una deuda ambiental Acumulada Entonces tenemos que limpiar De mercurio los ríos Tenemos que limpiar De mercurio la gente Y todo eso De golpe sale más caro Que lo que ganamos Habiendo exportado el oro Pero yo soy de la perspectiva Que hay que negociar Otra vez Se puede negociar Pero hay umbrales Hay umbrales De negociación también Más carbón en el César Pucha, de golpe no O que paguen primero La deuda acumulada Para garantizar Que la buena fe De estas empresas Más mercurio en el Cauca Más mercurio en el Cauca Hay que hacer Hay que dar señales Y hay que exigirle señales Al sector privado De que si van a Entrar en una nueva fase Digamos De la minería Yo no digo nunca Sostenible Pero si responsable Y digamos Entonces esa diferencia Esa diferencia de responsable Y sostenible Para mi si es vital Para mi si es vital Porque la minería Puede contribuir A la construcción De sostenibilidad En la medida En que paga Sus regalías Sus impuestos Y sus inversiones De responsabilidad Social empresarial Y cumple con La normatividad ambiental Pero eso no la hace Sostenible Eso Hace sostenible El modelo Digamos De territorio O Mediante la compensación O la mitigación Pero eso si la hace Responsable Y puede uno ponerle El sello Bueno Si está haciéndola Si lo cumple Y si no está basada En corrupción Etcétera Una última inquietud Brigitte Que no es poca La Colombia urbana Y el problema ambiental Hablemos concretamente De la contaminación Nunca le han parado Demasiado bolas A eso Los ambientalistas Tampoco Si La nube de smog Y etcétera Pero Ahí está El Más de ¿Qué diría yo? El 60 o 70% De la población Sufriendo De problemas De salud Gravísimos Y Pudiendo tener Cada vez más ciudades Supremamente amables Porque En la ciudad está El capital financiero El capital humano Y perdona por usar La palabra capital Ahí Pero Digamos En el esquema De planeación Así es Están las capacidades Instauradas Están la institucionalidad Están Las organizaciones En fin Uno diría Las ciudades Son los primeros espacios Que deberían convertirse En Hábitat sostenible Y amigable Con la fauna y la flora Cerros orientales En Bogotá Sabana de Bogotá Con reserva Van der Hamen Incluida Y todas las redes Ecológicas Que está proponiendo El POT En fin Y Pero hay unos procesos Funcionales Sobre todo Las ciudades Con el transporte Que no lo estamos logrando Y yo creo Y yo creo que es que El transporte Es uno de los problemas De mafias Más bravos Que tiene Utilizó usted la palabra Que yo tenía en mente Y no pensé que usted Me la dijera Pero me la dijo Pero sí Es que cuando Cuando Las leyes Las hace El que recibe Los beneficios Y no hay caso ¿Qué tan dramático Es la nueva normativa Esa de aceptar buses Disque Menos contaminadores En Bogotá Porque pasaron Algunas pruebas Internacionales Pero que han sido Refutadas Inclusive en países Del norte Donde ya no se utilizan Esos vehículos Porque siguen siendo Súper contaminantes Es decir ¿Qué explicación Tiene eso? Pues la argumentación Que he escuchado Es que se trata De una transición Que vamos poco a poco Y todo eso Pero lo que uno sufre Es viendo Bueno entonces Nos toca comernos Los daños Del post desarrollo De los próximos 50 años Y replicar eso Porque no hacemos Un saltico Un esfuerzo adicional Tan grave Es que ni siquiera Ni se pensó En los buses eléctricos Es decir Se descartó de cuajo Eso Por el negocio Obvio Se requirió Un debate público Para medio abrir Esa licitación Para que llegaran Los de gas Confío Y se va a hacer En Medellín Y en Cali Y en Bogotá No Yo confío En que próximamente Podamos hablar De los buses De hidrógeno Que requieren Lo que pasa es que Requieren economías De escala Importantes Es decir Y que la ciudadanía Empiece a proponer cosas Y que sea consciente Que eso implica Unos cambios importantes En el funcionamiento De la movilidad urbana Claro Y todo Ahora Lo peor de las ciudades De todas maneras Sigue siendo El apego Al dinosaurio Al carro Al carro ¿Cómo es que seguimos? Y es un indicador De desarrollo Entrando 78 mil 80 mil Carros nuevos Cada trimestre Yo no sé Cuáles son las cifras Que utilizan En la ciudad A la ciudad O el país En todo caso No hay ninguna Posibilidad De que haya Movilidad decente Si seguimos pensando Que el carro Así sea eléctrico Es una solución Otra cosa Debe ser parte De mi ignorancia En el tema Yo no entiendo Muy bien Como un jardín botánico Como el de Bogotá Su principal activo Y su principal trabajo En este momento Es tumbar árboles Cortar Indiscriminadamente Especies nativas O no nativas Jóvenes Viejos Si uno entiende Que hay árboles Que hay que cortarlos Y que los bomberos Se ocupan de eso Pero ¿Qué es esa política En Bogotá De tumbar árboles? Siguiente pregunta ¿Cero? No No tenemos Digamos Una perspectiva Muy detallada De lo que está pasando En el tema De arborización urbana Pero Creo que sí Ha faltado sensibilidad Lo mínimo que puedo decir Para no 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 Generar una controversia Necesaria Con mis colegas Del jardín botánico Que confío En que sepan Lo que estén haciendo Es sensibilidad social Es decir Poder trabajar Con la gente En el arborado Porque Los árboles urbanos Son ante todo Compañeros Emocionales De la gente No estamos hablando De 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 Un dato ecosistémico No de un dato Arquitectónico Si no son compañeros De viaje Entonces Nuestros eucaliptos De los cerros No deberían estar ahí Porque no son Especies nativas No son amigables Con la fauna Pero son compañeros Durante 70 años 80 años De todos los bogotanos Pues no vamos a hacer Un ejercicio De tecnocracia Y Quitémoslos todos Para sembrar Algo nativo No Hay que tener Mucho respeto Hacia los otros seres vivos Exacto Son seres vivos Somos seres vivos Brigitte Antonio Muchísimas gracias Nos vemos muy pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!